¡Hola, hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, un libro cada día, y voy a compartir contigo los conocimientos. ¿Por qué lo hago? Por dos razones sencillas. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda, y mucho más importante para mí, es inspirar a millones de personas a que puedan alcanzar resultados extraordinarios. Inspirarlos, demostrarles que es posible, hacer un reto aparentemente increíble, como es leer mil libros en mil días, para que tú también puedas lograr todo eso que te propones. Veo que ya se están conectando por aquí. Hoy tenemos realmente un libro fascinante, un libro fabuloso, referente a la autoayuda. Las mentiras de la autoayuda, se llama el título del día de hoy, muy atractivo. Y cómo tener una vida objetiva. ¿A qué me refiero con una vida objetiva? Una vida real, una vida clara, una vida basada en los principios racionales. Porque acuérdate que en alguno de los otros libros que leímos en el Club de la Mente dijimos que el timón de nuestra vida es nuestro cerebro, nuestra razón. Y que muchas veces sufrimos, que muchas veces lloramos, que muchas veces sentimos miseria sobre nosotros mismos. Y esto es solucionable muy fácilmente. Simplemente con el hecho de utilizar nuestro cerebro para analizar y pensar las situaciones. Pues bueno, de eso vamos a estar hablando del día de hoy, de los sesgos cognitivos que nos da muchas veces la autoayuda y cómo solucionarlos. Qué bueno que ya se están conectando. Déjame en los comentarios para saber si ya estás listo, ya estás lista para comenzar con el episodio de hoy. Siempre te pido que compartas esta transmisión para que pueda llegar a millones de personas. Como ya sabes, estamos a punto de llegar a los mil, no, ¿cuáles mil? A los cien libros. Los primeros cien libros y vamos a hacer un video conmemorativo. Así que si tú quieres aparecer en este video, nada más envíame un video. Ya he recibido varios videos de personas comentando su experiencia sobre el club de la mente. De tal manera que tú aparezcas también en este video. Te lo voy a agradecer mucho. Pues bueno, comencemos con este libro que se llama Las mentiras de la autoayuda. O en inglés es The Last Self-Help Book You Will Ever Need. El último libro de autoayuda que vas a necesitar. Porque es cierto que muchas veces hemos comprado muchos libros de autoayuda. Que muchas veces hemos... Ey, ahí me está... Ah, Facebook está haciendo nuevas interacciones aquí. Muy interesante lo que está haciendo Facebook. Pero bueno, sigamos avanzando. Entonces, como les decía, ¿cómo tener una vida objetiva? Y me encanta la frase con la que comienza este libro. Porque dice, la vida suele ser bastante simple hasta que comenzamos a leer al respecto de cómo vivirla. Y esto es de Ben Wild o Ben Wild. La vida suele ser bastante simple hasta que comenzamos a leer al respecto de cómo vivirla. ¿A qué se refiere esta frase? Que realmente hay muchas cosas relacionadas al tema de autoayuda, al tema de psicología, al tema de que necesitamos analizar para ver si realmente son ciertas. Para ver si realmente nos ayudan en la vida. Porque si no nos ayudan, entonces no tenemos por qué estar siguiendo estas reglas, estos patrones, estos principios de vida. Incluso muchas personas toman este tipo de doctrinas, pensamientos, ideas de motivación y de autoayuda para su vida y que no son benéficas para ello. Entonces, es mejor analizar y pensar siempre que leas libros de autoayuda, siempre que escuches cursos de autoayuda y todo esto. Analiza la fuente, analiza sin informaciones más que verídicas si es útil y si puede servirte a ti en tu caso. Porque si no te sirve a ti en tu caso, entonces no sirve para nada. Así de sencillo. ¿Qué más? La comida rápida para el alma vacía. Me encantó esa frase que él menciona, el autor del libro, que la autoayuda en muchas ocasiones es como la comida rápida para el alma vacía. Porque tú lees un libro donde te dice que tienes que abrazar a tu niño interior, donde te dice que tienes que darte un gran abrazo a ti mismo, tratarte bien. Donde te dice que tienes que decirte frases positivas todas las mañanas y visualizar tu éxito. Y es como la comida rápida para el alma vacía. O sea, ¿te acuerdas de la comida rápida? Tú vas a un, no sé, a cualquier restaurante de fast food, de comida rápida y pides unas hamburguesas y pides unas papas fritas y pides unas pizzas y empiezas a comer y empiezas a sentir rico, ¿no? Empiezas a sentir que está buena la comida, la disfrutas por unos minutos, pero luego de media hora te la pasas terrible, te duele el estómago y con los años que vas comiendo eso te vas enfermando. O sea, es algo que te da un placer rápido, una sensación de bienestar inmediata, pero en el largo plazo te estás haciendo daño. Exactamente a esto se refiere con la comida rápida para el alma vacía. Las personas que están tristes, deprimidas y todo esto, pues leen un pequeño libro que les dice darte una palmadita en la espalda y creen que tienen un placer inmediato. Pero en el largo plazo eso no le sirve para nada, ¿sí? Hoy vas a aprender cómo tener una vida objetiva y cómo analizar para poder tener claro lo que estás haciendo, para poder dejar de sufrir en el corazón y en la mente y en tus emociones. Dejar de sufrir y más bien empezar a ser una persona responsable, una persona clara y capaz. Si tú aprendes a ser una persona clara, préstame atención a eso, una persona clara, entonces vas a tener los mejores resultados en tu vida porque siempre vas a ir en el camino correcto. Déjame tus comentarios si quieres saber cómo ser una persona clara en tu vida. Aquí te voy a dar para comenzar con el episodio del día de hoy algunas de las frases que satiriza o ridiculiza el autor del libro. Por ejemplo, una autora de un libro coloca, deja de torturarte a ti mismo y date un grande y tremendo abrazo emocional y mental. Bueno, ¿para qué sirve darte un tremendo abrazo emocional y mental? Mejor observa las situaciones que están en tu vida y solucionalas. Mejor ponte a trabajar en algún asunto. Mejor confronta cualquier situación que esté sucediendo. Mejor observa las cosas como son en el mundo. Nada de que date un abrazo emocional. ¿Para qué sirve darte un abrazo emocional? Bueno, siguiente elemento. Casarse consigo mismo y hacerse una carta de amor a sí mismo. Realmente, aunque no me lo creas y quizás tú seas una persona que haya tomado un curso como estos en autoayuda, donde te dicen, cásate contigo mismo y hazte una carta de amor a ti mismo. Imagínate qué método de autoayuda tan poderoso, cómo puede ayudarte, hacerte una carta de amor a ti mismo, escribirte una carta para casarte. No, ¿cierto? No es un método para tener éxito, no es un método para ser una persona capaz, no es un método para ser una persona responsable, sino todo lo contrario, ¿no? Es un método para perder tu tiempo, de verdad. A mí me encanta, por aquí hay una frase que dice, mente cerrada, billetera abierta. De verdad, si tú estás todo el tiempo diciendo, ay sí, sí, escribe una carta de amor para mis amigos, escribe una carta de amor para mí mismo, para perdonarme a mí mismo, ¿sabes? Y te cobran por eso, obviamente te cobran por eso. Y mientras tú vas leyendo un libro de autoayuda y otro libro de autoayuda y otro libro de autoayuda, quizás no te solucione tu problema, pero ya compraste muchos libros. Tú sabes que yo soy partidario de la lectura, pero aprende a leer las lecturas correctas. No todos los libros son los mejores para solucionar tus problemas. Aprende entonces a encontrar cuáles son las lecturas correctas. Por ahí, como te dije, en el Club de la Mente, yo siempre estoy en la búsqueda de la mejor información, de los mejores conocimientos, basados en asuntos reales, científicos, si es posible. Para certificar que lo que te estoy compartiendo es válido. Si no, imagínate, hey, ¿tienes problemas con el dinero? Ah, bueno, entonces hazte una carta de amor a ti mismo, porque así vas a ser millonario. ¿Sí te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Este es un mensaje muy importante al que te estoy transmitiendo el día de hoy. Déjame tus comentarios para saber qué opinas al respecto, quiero saberlo. Pero imagínate que en otra ocasión yo te digo, ah, tú tienes problemas en los estudios. Eres una persona que no se relaciona mucho, tienes poca habilidad social. Entonces, lo que te voy a pedir es que cierres tus ojos y abraces a tu niño interior y entonces vas a tener más habilidades sociales. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Ah, pero sí te cobran por eso. Qué interesante. Nunca le eches la culpa a nadie. Es otra de las cosas que dicen en autoayuda muchas veces. Nunca le eches la culpa a nadie. Ellos están tratando de hacer su mejor esfuerzo. Y lo que dice el autor de este libro es, ¿y qué tal si tiene la culpa? ¿Te das cuenta cómo hay muchos sesgos cognitivos que suceden? ¿Qué son sesgos cognitivos? Utilizo mucho esta palabra y me encanta porque todo el tiempo estoy buscando sesgos cognitivos para ser más inteligente en la búsqueda de mi éxito. Y es lo mismo que debes hacer tú. Y una comunidad de superlogradores, como yo te digo, que quiero hacer en el club de la mente, no solo se trata del hecho de estarte diciendo, tú sí puedes, adelante, sigue arriba. No, 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 no. Por supuesto que no. Superlogradores son personas súper capaces e inteligentes de analizar los datos para encontrar resultados. Entonces, imagínate, nunca le eches la culpa a nadie, dicen en autoayuda. Ey, ¿y qué tal si tiene la culpa? En autoayuda te dicen, nunca le eches la culpa a nadie. Ok, ¿qué tal si este edificio que está aquí lo construyó alguien y se cae? ¿Nadie tiene la culpa? Ah, no, nadie tiene la culpa. Tomémonos todos de las manos y cantemos una canción. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Muchas veces es lo que sucede en autoayuda. Analiza muy bien los textos que lees. Muy importante el libro de hoy. Y al final te voy a decir muchos consejos que tú puedes aplicar para tener una vida objetiva, una vida clara. Por eso muchas personas se frustran, por eso muchas personas se deprimen, por eso muchas personas se suicidan incluso, porque están bajo un patrón mental que los hace sentirse muy mal, porque nunca han escuchado la verdad de las cosas. Hoy te estoy diciendo la verdad de las cosas y quiero que veas esta transmisión varias veces. Tú sabes que todos los días la subo a YouTube. Quiero que la veas varias veces porque realmente es un conocimiento importantísimo. Otro que dice, nunca se culpe a usted mismo ni se preocupe. Imagínate, te dice, nunca se preocupe. Dicen en un libro de autoayuda, lo dijo por aquí. Nunca te preocupes ni te preocupes de más, mejor ocúpate. Ok, perfecto, nunca te preocupes. ¿Y qué tal si te vienes siguiendo un tigre? Dice, ah, pues en ese momento sí te preocupas. ¿Me entiendes? Hay situaciones en las que sí te tienes que preocupar. No tengo dinero. No, nunca se preocupe. ¿Cómo que nunca se preocupe? No tienes dinero, no vas a poder pagar la comida, no vas a poder pagar el agua, no vas a poder pagar el estudio de tus hijos, etcétera, 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 etcétera. Sí, claro que me preocupo. Me preocupo y encuentro una solución para eso. Pero te das cuenta de la diferencia de pensamientos, que no todo lo tienes que tomar literal. Ese podría ser un gran mensaje el día de hoy. Todas las cosas que te digan, analízalas, pásalas por tu cerebro antes de actuar. Si quieres tener una vida objetiva. Esta frase me encantó y dice, es de un paciente de cáncer. Anótala, si puedes, porque está muy cómica y al mismo tiempo nos deja una enseñanza muy clave. Un paciente de cáncer dice, ellos dicen que mientras haya voluntad, hay camino. Ya tengo la voluntad. Lo difícil es encontrar el camino. Ese es el acercamiento de este libro. El approach de este libro es, ¿de verdad me lo estás diciendo en serio? Todos tus montones de pensamientos que piensas que te llevan al éxito, analízalos antes de ejecutarlos. Dice, mientras haya voluntad, hay camino. Ah, pero ya tengo voluntad. ¿Y el camino dónde lo encuentro? Si tengo cáncer. Solo por ponerte un pequeño ejemplo. Muy claro. Muy profundo. No siempre se trata solo de pensar positivo. Muchas veces hay que analizar cómo están las cosas y ver la realidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder analizar. De hecho, es más positivo ver la realidad. Porque entonces sabes qué hacer. Si nada más piensas en positivo todo el tiempo, ¿qué vas a hacer? No tienes nada que hacer. ¿Qué más? Las memorias de nuestras niñas reprimidas. Mira esto, qué interesante. Estamos entrando en este tema del niño interior, del cual yo hablo mucho porque me da mucha gracia. O sea, las memorias de nuestras niñas reprimidas se reflejan y vuelven hacia nosotros cuando somos adultos y nos hace autosabotearnos a nosotros mismos. ¿Qué tal con esto? Quiere decir que lo que te dijo tu papá cuando eras niño tiene que ver con que hoy no estés trabajando todos los días. O con que hoy no estés haciendo ejercicio. O con que hoy no estés ganando el dinero que quieres. O con que hoy no tengas la pareja que tienes. Imagínate, o sea, lo que hizo tu abuelito es la responsabilidad que hoy tú no le estés dando comida a tus hijos. Qué bonita forma de verlo, ¿no? ¿Te das cuenta? Estoy hablando un poco con un tanto de cinismo hoy para que veas claro, 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 claro en tu vida cuáles son las cosas que por ahí no estás valorando de la manera correcta. Porque muchas veces en nuestra vida decimos que no tenemos dinero porque tu papá no te enseñó las leyes del éxito. ¿Qué tal? Y entonces tienes que comprar un libro para aprender. De hecho, en el primer quiero que veas, que te comprometas conmigo. Déjame tus comentarios que te vas a comprometer conmigo a ver y compartir el video conmemorativo de los 100 episodios del Club de la Mente porque ahí hablo mucho de esto. Ahí hablo mucho de estas cosas, ¿no? Pero te decía, tú estás, ahora te toca comprar un libro de los secretos del éxito, pero resulta que te das cuenta que no alcanzas el éxito porque te falta productividad. Ah, entonces vas a un libro de que te falta productividad y luego pasas en otro y en otro y en otro y nunca haces nada. Todo el tiempo pasas buscando el secreto que te está bloqueando en vez de estar haciendo las cosas. Muy interesante. ¿Qué más dice? Hay que tener fe y pensar siempre en positivo, claro, y también existe Winnie Pooh. Tienes que atravesar y vivir tu dolor. Una de las frases más comunes utilizadas en el mundo del autoayuda. Tienes que atravesar y vivir tu dolor. Una de las peores tonterías de la historia, la verdad. Lo que tienes que hacer es avanzar y buscar objetivos. Así de sencillo. Ay, ya es que ya me dolió mucho, ahora tengo que vivir mi dolor porque si no, no lo puedo sacar. Ok, muchas veces nos dicen eso. Mejor siga avanzando. Mejor siga buscando objetivos. Mejor siga buscando éxitos. Cuando tú vas hacia atrás, no hay más que depresión, no hay más que apatía, no hay más que frustración. Son cosas que no existen. Hay diferentes niveles y lo digo con un amigo, lo bromeo en muchas ocasiones. Digo, está el mundo real, están las caricaturas, también está el pasado, también está lo que te imaginas, también está el futuro. Y hay muchas dimensiones, pero el único real es el mundo real. Aquí lo estoy tocando. Esta computadora es real. Estos lentes son reales. Esta camisa es real. Eso es real. Entonces, cuando quieras conseguir éxitos, no pienses en cuáles son los límites mentales, cuáles límites mentales. Lo que necesitas es hacer el trabajo necesario para lograr el objetivo y pensar de una manera clara, de una manera objetiva. Y no dejarte que nadie en tu exterior te ponga ideas que ellos quieren ponerte para venderte su modo de vida. Como ellos no pudieron hacerlo, entonces vienen a ti y te dicen, no, no, tú tampoco vas a poder hacerlo. Pero de una manera subliminal, de una manera subconsciente. Muy atento, muy atenta a lo que te dicen y a de dónde escuchas consejos. Entonces, déjame ver qué más. Tienes que tratar de tenerlo todo, dice. Es otra frase. Tú lo puedes tener todo, te dicen. Ve por todo. No puedes ser negro y blanco, no puedes ser alto y bajo, no puedes ser rico y pobre. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de, es que yo tengo pruebas de que todo se puede tener en la vida. Sí. Pero muchas veces eso no te lleva a ningún lado. ¿De qué te sirve tener pruebas de que sí se puede tener todo y pasas todo el tiempo diciéndote frases positivistas, pero sin hacer nada? ¿Qué hago yo, por ejemplo? Grabar los videos del Club de la Mente todos los días. Y pongo otro video en YouTube y pongo otro video en Facebook. ¿Y qué crees que voy a lograr con eso? Material real. Videos reales que existen en el mundo, que tú vas a poder ver y reproducir y compartir con otras personas. Estoy ejecutando mi trabajo mientras estoy aquí. No estoy imaginando y diciendo, no, lo que pasa es que ese no habla muy bien, yo podría hablar mejor, yo podría hacer mejores videos. En muchas ocasiones recibo mensajes que dicen, te recomiendo mejorar tu audio, te recomiendo mejorar tu video, te recomiendo, ok, me recomiendas. Y entonces les digo en miles de ocasiones, permíteme por favor aprender de ti, permíteme ir a tu canal para ver todos los miles de videos que tú tienes en donde yo pueda ver y aprender lo que me estás diciendo. Y en 99% de las ocasiones no tienen ni un solo video. Entonces, ¿por qué me recomiendan? ¿Sí? Interesantes mensajes el día de hoy, más interesantes que nunca la verdad. Deja de expresarte, cállate y escucha. De verdad me encantó esta parte, lo compartí ahora con un amigo, le dije, muchas relaciones maritales fallan por exceso de comunicación, no por falta de comunicación. Bueno, cállense y escuchen, dejen de expresarse, es que tenemos que comunicarnos, ¿cuál comunicarnos? ¿Cuál comunicarnos? Si lo que te voy a decir no te va a gustar, entonces ¿para qué quieres que te lo comunique? Así de sencillo, observa la vida con objetividad. Muchas veces es el ego personal el que dice, no, no, es que yo quiero saberlo, yo quiero que te comunique, pero ¿por qué? Si lo que te voy a decir es feo. No, no, pero es que hay que atravesar a través del dolor. ¿Cuál atravesar el dolor? Biológicamente los seres humanos queremos evitar el dolor, alejarnos del dolor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Objetividad, señoras y señores, chicos y chicas. Ve las situaciones conforme a lo que son, siempre en tu vida y nada más. Sencillo, ¿no? Bueno, para muchos no tanto. Escucha esta frase, las parejas que pasan tiempo calladas juntas, permanecen juntas. Ay, es que yo quiero que me hables más, que me platiques más, que me comuniques conmigo. No existe. No leas libros para perder peso, mejor cómetelos. Decía una frase aquí, mejor cómetelos porque tienen fibra. Así de sencillo. Y haz ejercicio. Qué bueno que tenemos muchas personas conectadas hoy, me encanta. Déjame tus comentarios para saber qué te está pareciendo este controversial episodio, la verdad. Hablando de este tema. No nutras a tu niño interior. Escúchame esto y anótalo si puedes. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres transformarte? ¿Quieres encontrar los secretos del éxito? Ahorita te los voy a decir. En los próximos 30 segundos vas a conocer el secreto para transformar tu vida de una vez y para siempre. Anótalo, ahí te va. No nutras a tu niño interior. Pateale el trasero. Nuestro bienestar depende más de encontrar a nuestro viejo interior, a nuestro hombre interior. El adulto que vive en el mundo real. Que en abrazar a nuestro niño interior. Busca tus problemas en tus interacciones adultas, no en tu inconsciencia infantil, como te había dicho antes. ¿Qué tiene que ver que hoy no tengas dinero con que tu abuelito no te trató bien cuando eras niño? ¿Cómo se consigue el dinero? ¿Vas a ir con tu abuelito y le vas a decir que te dé dinero? ¿O que te libera tus patrones de éxito? ¿Que te libera con técnicas de hipnosis? Entonces no se trata de eso. Se trata de descubrir en el hombre de hoy, en el real, en el que existe ahora, qué es lo que está o no está haciendo. Si quieres construir una pared, como te lo dije ayer, ¿qué puedes hacer? Cerrar los ojos e imaginar cómo te trataba tu abuelita cuando eras pequeño, a ver si se hace la pared o ponerte a poner blocks uno encima de otro. ¿Cuál crees que es la solución? ¿Cuál de las dos te lleva al resultado? Entonces, ¿por qué seguir esos principios que sabemos que no funcionan? Obsérvalo con la lógica, con el mundo real, con lo que existe, con lo que puedes tocar. Sigamos avanzando. Deja de buscar tu máximo potencial. Mira, y este me encantó, sobre todo para el narcisista, el que cree que puede de todo. Deja de buscar tu máximo potencial. ¿Por qué? Porque probablemente no tienes más potencial que el que ya estás dando. Así de sencillo. Si eres tan bueno, escucha esta frase, si eres tan bueno, ¿por qué no lo demuestras ahora? Y déjate buscar cómo liberar a tu mente emocional, liberar a tus patrones que te cohiben. No, 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 se trata de, si eres tan bueno, hazlo, 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 todos los días. Lo que haces es lo único que existe en el mundo real. ¿Qué hay que hacer entonces? Hacer cosas. No liberarnos, encontrar nosotros mismos, no. Hacer cosas, ¿sí? Importantísimo. Deja de buscar tu máximo potencial porque ya estás dando el máximo. Si tuvieras más, darías más. Y si crees que puedes dar más, entonces dalo. No, 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 es que me tengo que preparar, tengo que cambiarme por dentro. No, por dentro no. Es cambiarte por fuera, cámbiate la ropa, va a bañarte y ya haces ejercicio y ya haces tus tareas y construye el imperio que quieres construir. ¿Qué más te puedo decir? Una vida fuera de balance es buena, definitivamente, nunca va a ser todo perfecto en tu vida. Ahorita no funcionaba la luz, no funcionaba el internet, no funcionaba la computadora, no estaba el libro, me dolían los ojos, me tuve que poner los lentes. ¿Y qué? Hago mi transmisión. ¿Por qué? Porque mi compromiso es lo que determiné que iba a ser. Me duele la garganta y ¿qué? Les dije en alguna ocasión, me duele la garganta, estoy cansado, estoy deprimido, estoy cansado, pero no estoy, no me estoy quejando, estoy presumiendo de que estoy trabajando todo el tiempo para poder hacer las cosas reales, construir el imperio que quiero crear. Haz tú lo mismo. ¿Qué más? Todo el tiempo es tiempo de calidad. Algunas veces hemos escuchado a gente que nos dice, no, no, es que yo quiero que me des más tiempo de calidad. ¿Qué significa tiempo de calidad? Estoy aquí, tú estás ahí, estoy hablando contigo, ¿es tiempo o no es tiempo de calidad? Claro que todo el tiempo es tiempo de calidad, porque la vida es tiempo de calidad. La administración del tiempo es una pérdida del tiempo para muchas personas. Yo administro mi tiempo rápidamente y luego de eso me pongo a trabajar. Y por último, ¿cuál es el secreto de la vida? Entonces, hemos escuchado del término mindfulness. Mindfulness, déjame tus comentarios para saber si lo has oído. Mindfulness significa vaciar tu mente para alcanzar el éxito y ser una persona serena y calmada. No, no, el secreto para el éxito es la evaluación, observar la vida con argumentos objetivos y como el hombre y mujer que eres, tomar decisiones firmes para ejecutar acciones certeras. Ese es el secreto, no es vaciar tu mente. Yo creo que mucha gente ya tiene la mente suficientemente vacía. No necesita vaciarla más. Lo que necesita es poner conocimiento, poner acción, poner estrategia, poner ideas y planes a funcionar. Pero bueno, eso es lo que quería compartir del día de hoy. Realmente fabuloso, fabuloso este libro, Las mentiras de la autoayuda. O el último libro de autoayuda que vas a necesitar. Espero que te hayan servido mucho estos consejos. Déjame tus comentarios para saber qué has aprendido, qué no te ha gustado. Qué fue lo malo que dije el día de hoy. Y qué te gustaría que compartieran en un próximo episodio del Club de la Mente. Tú sabes que el reto es hacer mil libros en mil días. Ya casi llegamos a los 100 libros. Si quieres hacer tu video conmemorativo, grábalo y mándamelo cuanto antes. Porque cuando esté el video 100, vamos a hacer este video. Y tú vas a poder ser parte de la historia. Que quiero que tú seas leyenda. Que hagamos la comunidad más grande de superlogradores en toda la historia. Y que seamos personas extraordinarias. No una disciplina de 7 días, de 14 días, de 21 días, de 67 días. Una disciplina de mil días, señoras y señores. Que nadie más te puede decir eso. Que tú me acompañes en este viaje. Y que tú también seas un hombre leyenda. Una persona extraordinaria. Nos vemos muy pronto. Déjame tus comentarios. Comparte esta transmisión. Estamos en contacto. Esto fue un episodio más de El Club de la Mente.